Soy Eva de La Cabeza de Eva y hoy os quería hablar sobre algunos conceptos de inteligencia que quizás no sabíais y algunos conceptos sobre altas capacidades intelectuales que todavía no habíamos tocado. La inteligencia es la facultad para razonar, para aprender, para tomar decisiones y para ser consciente del mundo que nos rodea. Como veis en todas estas características que he mencionado, en ninguna de ellas tiene nada que ver ni lo ya aprendido, ni la cultura, ni la posición social, ni absolutamente nada que no sea un concepto vamos a llamar crudo, algo que está dentro del cerebro y que no ha necesitado una cocción ni una preparación. Con esto os podéis dar cuenta de por qué es importante llevar a diagnosticar o a certificar a los niños cuando todavía son pequeños, entre 3 y 5 años de edad. A partir de 3 años es una edad que se considera ya apropiada para llevar a un niño o al psicólogo a ser certificado. A los 3 años los niños ya presentan las características cerebrales que van a tener luego con posterioridad y con 3 años ya es un buen momento para que el psicólogo pueda apreciar en ellos una serie de características y cualidades. Como os digo, no tiene nada que ver con lo ya aprendido, no necesitan recitar, no necesitan saber. La inteligencia no tiene que ver con eso y el potencial no tiene que ver con eso. Es decir, estamos hablando de un ordenador que tiene una enorme capacidad de proceso, una enorme capacidad de conexión y una enorme capacidad de trabajo. No necesita estar haciendo nada ni necesita tener ningún programa introducido para ser el ordenador que es. Es decir, el potencial está ahí, la memoria RAM, esa memoria base, esa capacidad, eso está ahí. Y no tiene nada que ver con los programas que tengas metidos ni con lo que vayas a hacer luego con él. Esto es una cosa muy importante porque yo sé que a muchos os resulta curioso o llamativo el pensar en llevar a vuestro hijo a una edad temprana, como puede ser 3 años, a certificar en altas capacidades intelectuales. Pues ese es el buen momento. Y es el buen momento porque entre los 3 y los 6 años es el momento en el que todavía podéis intervenir en el cerebro de vuestros hijos. Y cuando digo intervenir me refiero a cambiar patrones de pensamiento, a crear otras vertientes, a dejar una impronta. A partir de una edad ya es más difícil intervenir, ya es más difícil cambiar cosas. Y en el caso de los niños con altas capacidades intelectuales que son detectados tardíamente, es muy complicado cambiar unos ciertos vericuetos mentales y unas ciertas, digamos, manías o habilidades de pensamiento que, digamos, no son las correctas. Entonces el momento bueno es ese. En el caso de España lo que ocurre, en esto sí que ignoro si en otros países es igual porque no estoy tan al tanto de la legislación, sé que me seguís de otros países, esto es algo que vosotros tendríais que comprobar, pero en el caso de España la alta capacidad se admite a nivel legal a partir de que los niños están en educación primaria. Esto quiere decir que si lleváis a diagnosticar, a certificar a un niño entre 3 y 5 años, si queréis que esto sea reconocido por el sistema educativo o por el sistema legal, tenéis que volver a certificarlo cuando tenga una edad, yo creo que primaria, entre 5 y 6 años, dependiendo de cuándo haya nacido vuestro hijo y cuándo acceda a la educación primaria. Esto os lo digo porque ahí habría que volver a realizarle un test, habría que volver a repetirlo. ¿Y por qué es interesante volver a hacer esto? A lo mejor no lo es en todos los casos, es decir, habrá padres que no estéis interesados en volver a hacerlo, y que os parezca una tontería. La inteligencia de vuestro hijo es evidente que no va a haber retrocedido. Si con 3 años era un niño con altas capacidades intelectuales, con 5 años o 6 lo único que puede ocurrir es que todavía lo sea más, no porque sea más inteligente, sino porque a lo mejor consiga dar una respuesta mejor, porque esté más tranquilo, porque su capacidad de atención haya mejorado en esos años que han transcurrido, o porque su dispersión sea menor, porque esté menos nervioso ante el psicólogo, porque esté menos juguetón, porque esté menos inquieto. Es decir, puede haber mejorado, pero desde luego lo que no va a haber es un niño no involuciona en su inteligencia. Salvo catástrofe o salvo un accidente, es evidente que la inteligencia no involuciona. Entonces, algunos padres podéis considerar que es absurdo volver a certificar a vuestros hijos. En cambio, otros querréis hacerlo porque este será el modo de poder acceder a becas escolares, a puntos a lo mejor para cambiar de colegio, o porque queréis llevarlo a un colegio específico para altas capacidades y este sea el requisito previo. Pero bueno, en términos generales lo que os quiero decir es que si vosotros, como os decía el otro día, intuís por algún motivo, por el que sea, que vuestro hijo puede tener altas capacidades intelectuales, lo que tenéis que hacer, aunque tenga tres o cuatro años, es llevarlo a obtener una certificación. Es decir, llevarlo a un psicólogo para que le haga una batería de test y os dé un certificado en altas capacidades intelectuales, porque este va a ser el único modo en el que lo vais a saber seguro. En cuanto a la inteligencia, también os quería comentar que el concepto de inteligencia que todo el mundo tiene, no es el que tiene que ver con las altas capacidades intelectuales. Y quizás por lo que os decía antes, porque las personas siempre asocian inteligencia a sabiduría y a conocimiento, pero eso es algo que se adquiere posteriormente. Pero la inteligencia, como os decía, es esta cosa cruda que viene de serie con el cerebro, es ese ordenador, esa capacidad, esa potencia, y no tiene nada que ver con los programas que tenga introducidos, ni con las tareas que luego vaya a realizar. Por tanto, este es el motivo por el cual es tan difícil para los profesores, yo creo, detectar a los niños con altas capacidades intelectuales, o por el cual vosotros también en muchas ocasiones dudáis de si vuestro hijo lo es o no lo es, porque a lo mejor os parece que tiene unas características, pero no estáis seguros de que lo sean. También tenéis que tener en cuenta que el pensamiento más propio o muy habitual de las personas con altas capacidades son pensamientos o inteligencias que tienen más que ver con la inteligencia lateral o con el pensamiento heurístico, que es un pensamiento creativo que busca soluciones basadas en la creatividad y en el pensamiento lateral, que con el pensamiento lógico normal que va paso a paso y que sigue una línea recta. Si tenéis alguna duda sobre el pensamiento lateral o sobre lo que es el pensamiento heurístico o la inteligencia heurística, podéis consultarlo en internet porque hay muy buenos ejemplos y yo no me voy a detener en ello. Pero sí quiero terminar el vídeo de hoy con un acertijo de pensamiento lateral que a mí me parece especialmente divertido y que os demostrará que a veces para llegar a una solución hay que pensar de una manera diferente a la manera racional. Os voy a dejar la solución al acertijo en la descripción del vídeo. El acertijo es el siguiente. Un hombre que tiene un piso, un apartamento, más bien en un décimo piso, todos los días coge el ascensor para bajar desde el décimo hasta la planta baja de su edificio cuando va a trabajar, de compras o a salir. Sin embargo, cuando vuelve, coge el ascensor solamente hasta el séptimo piso y luego sube andando los otros tres pisos que lo separan de su apartamento que, como os decía, se encuentra en el décimo piso. Y os voy a dejar una pista. No penséis que el ascensor no funciona. El ascensor funciona. Va de la planta décima a la primera y de la primera a la décima. Su trabajo no está en la planta séptima. Pero lo que tenéis que pensar es de una manera lateral. Lo que tenéis que pensar es qué haría que vosotros, cuando cogieseis un ascensor, al bajar pudieseis ir a la planta baja y al subir no pudieseis hacerlo. Muchas gracias.